Más cosas. El sindicato FESIF va a interponer una denuncia penal para que se investiguen las amenazas físicas y coacciones que reciben los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, en redes. Cuando abráis las oficinas os vamos a pegar fuego o os vais a arrepentir de estos tres meses dejando sin cobrar a tantas personas. Estos son algunos de los mensajes amenazantes que han recibido estos funcionarios que temen lo que pueda ocurrir cuando reabran las oficinas el próximo lunes. El sindicato pide que se retrase esa reapertura hasta que estén resueltos los 200.000 cobros de ERTE que, según dicen, están aún pendientes.